Algunos televidentes es que tienen la epidemia muy sensible, porque el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Aquí hay gente que llama para opinar con relación a los debates que nosotros hacemos. Nosotros sí somos profesionales. Todos. Amado, Francis, Jean, Carolina, nosotros nos ganamos la vida discutiendo. Y tenemos la capacidad de discutir y al minuto sonreír, mirarnos a la cara y saber que no pasó nada. Si ustedes de su casa no pueden asimilar eso, no se ponen a estar opinando. Se ponen a estar opinando tontería, entonces yo les respondo y se ponen bravos, entonces nos piden. Esa discusión termina bajo el humo de un tabaño. Entonces no se ponen a estar opinando tontería, porque ustedes no saben. Tengo que admitirlo, pero siento un cariño por ese viejo de mí. Genial. No hay palabras. Lo dañé al final. Pero está bien. Quítale, quítale ese chico. No, pero es verdad. Lo hacemos lo loco. Oye, yo lo siento así. Lo hacemos lo loco. No, pero mira, a propósito, Francia. Mira, mira. Cógete el tema tuyo. Francia, dame ahí 30 segundos de tu tiempo para agradecer a la gente que cada día nosotros tenemos, miren, un bastión. Óigame, oiga. Un bastión de televidentes a nivel local, nacional e internacional. Nosotros que somos los que guardamos los nombres, gente de toda parte del mundo, se conecta diariamente con nosotros y eso es importante destacarlo. Que esta tribuna es una tribuna totalmente democrática. Y la mayoría, y la mayoría, y la mayoría quieren más talleres ya. Sí, el programa más internacional es este. Tenemos una llamadita y buenos días. Aquí es lo que dice, me convenció, no entendí nada de lo que dijo, pero voy a votar por él. Lo bueno que yo dije. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Tenemos una llamada, buenos días. Bueno, es Manolo que habla hoy. Hola, Manolo, a Penaltino. Cuéntame. Yo voy de acuerdo. O cuéntanos. Que cada cual hay que respetarle su opinión, ¿verdad? Pero en el caso de usted abocionar a los televidentes, yo no creo que es lo correcto. O sea, yo, desde mi humilde condición de pensamiento que hago, entiendo que no es lo correcto abocionar a la persona que está mirando a él. Sócrate es un freco. Eso es lo que yo creo. Ahora, es que quiero hacerlo porque se empieza a con sus videos. Es un freco, abocionando a los televidentes. Eso no se puede hacer. Es un problema. Pero déjalo ir, déjalo ver qué va a decir. No, pero no, no. ¿Qué fue lo que dijo? No, no, sócrate es lo que está Manolo y es importante destacar eso. Es aclarando que las discusiones que se dan aquí son de ideas. De que eso no pase de aquí. Que pongan otro canal. No, 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 no. Oye, pero si te están diciendo, ese programa murió ya. Eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No. Eso está el evidente. Porque se vayan a ver a Uchi ya. Que va a haber un programa más aburrido. Rompe la discusión. La comunidad. Sin hablar de plan social. El presidente Cardenal Sancha, que está precisamente en la Caperuza 12, está promoviendo su fiesta. Y en estos momentos de Navidad, con el propósito de recabar fondos para la conclusión de su parroquia. O de nuestra parroquia, porque vivo en esa zona. Y soy parte de ella y sobre todo tengo un sacerdote muy querido, Aridio Vicioso, que está ahí. ¿Y de la Vispado no da una chelita? Bueno, tú sabes que la Vispado ya hizo su aporte. Ok. Lo que pasa es que la comunidad construye su propia iglesia. La comunidad y los feligreses construimos nuestra propia iglesia. Miren, en el día de ayer, y le voy a pedir que me, si es posible, que hay fotografías y creo que hay, fue recogida por Telenor, la rueda de prensa que convocara ayer en Manuel Trinidad, junto a él, anunciando su vicealcaldesa. Bueno, discúlpame, déjame decirle al máster, en el disco que se llama Finales 10, están los videos de esa actividad. Finales 10. Exacto. Por favor, para que me acompañe en este breve recuento que pienso hacer en mi turno, respecto a la actividad en que ayer la coalición Juntos Podemos, Somos, Partido Reformista y Fuerza del Pueblo, que finalmente ayer, en el día de ayer, la Junta conoció y admitió el cambio de nombre del PTD por Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández. Entonces, esta actividad se realizó aquí en El Dorado, Restaurante El Dorado, en su salón de actividades, y contó con una masiva presencia de militantes y dirigentes importantes, encabezado por Andrés Acosta, Juan José Rosario, y con ellos el alcalde, el próximo alcalde de este municipio, Emanuel. La maestra Luzelene Plata. No, espérese, que voy a dar. Ah, bueno. Y bajo la conducción, permítame decirle de Emanuel Trinidad, Angie Paulino, la vicealcaldesa, y el resto de los regidores entre los que me encontraba yo, o me encuentro yo como parte del equipo que acompañará a Emanuel Trinidad en su gestión. Nuestra experiencia, llevarla y acompañar a nuestro alcalde, Emanuel Trinidad. La conducción a cargo de la profesora, ilustre profesora Luzelene Plata. Brillante, como siempre, motivadora, pero sobre todo, que en ella, en sus palabras, refleja la historia y la esencia de los orígenes y permanencia en su pensamiento del partido que fundara Juan Bosch. Es una mujer bochista, una mujer de tradición, ella y su familia, su esposo, su difunto esposo, perdón, y su familia. Luzelene Plata, brillante comunicación, brillante conducción. Y así saludar al resto de los candidatos, entre ellos Tito Marte y demás. Bueno, José Lito Tabárez, que me dijo, mira, tú no me mencionaste. De todas maneras, a todos, creo que es una propuesta que San Francisco de Macorís tendrá que ponderar, por la experiencia de Emanuel, por la experiencia nuestra, mía, como regidor, y esperamos que el favor del pueblo, para llevar una, y gracias a la producción que no me entregaron el... El vídeo. El vídeo. ¿Cómo es que se llama? ¿El qué? El crudo. Ajá. Sí, sí, no, nosotros lo tenemos, si lo quieren. Entonces, ¿por qué no me lo... No, pero ahora... Ah, tú dices, por favor, ahora. Claro, que... Ah, ok. ¿Tú lo pediste cuándo? Sí, sí. Era al principio. Ah, ahí. Y yo seguí hablando, y no lo hicieron. En finales 10 está el vídeo, que se subió anoche para el noticiero. Ah, bueno. Se subió para el noticiero. ¿No está allá? Ah, bueno. Ah, bueno. Debe haber un error ahí. Bueno, tú no hay mala intención. Ante todo esto, y el planteamiento que haces, y la proclamación que se hizo ayer, ¿cuál es tu visión, sea real, no? Porque siempre los candidatos dicen que van a ganar, pero la situación de la fuerza del pueblo en estos momentos. A Pechino lo dijo. Partiendo de lo que se ha dado, ya que no vamos a entrar en esos detalles. La fuerza del pueblo, Miledis, Siquió. La fuerza del pueblo, no tengo datos de la situación de Miledis y de Siquió. Ahora, la fuerza del pueblo se está reuniendo, es una coalición de partidos. Está listo, por favor. Vamos a ver. Entonces, mientras tanto, yo voy a decirle. La fuerza del pueblo es la... Vamos a escuchar un poquito a Luzelene Plata. Es para la República Dominicana, para la región, para esta provincia duarte y para este municipio un momento histórico. En esta tarde solemne, nosotros queremos presentarle al país, en esta tierra de lucha, en esta tierra próspera, presentar la fuerza del pueblo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Y vos, pues... Gracias, finalmente, al máster. Y hay que felicitar a la fuerza del pueblo aquí en San Francisco. Realmente, en este municipio han iniciado con una gran fuerza. Se ve ahí una gran representación. Y felicitar al partido. Eso es importante porque eso promueve la democracia. Esta gracia rosa que usted sabe que es parte de... ¿Es como candidato? Sí, también. Es que ellos dicen que no se fueron nadie. No, no, eso es... Lo dijo Miled y Jaquín. El decir eso es... No, ella habló de un 7% más o menos. Pero ahí hay una gran fuerza. Y eso es importante porque eso... Porque los que están ahí son los dirigentes históricos del PLD aquí. Porque eso promueve... Ella los minimizó. Los minimizó. Los minimizó. Vamos a ver, Francis. Tú sabes que por el mundo es el deber. Yo creo que... Mira, Carolina. El 6 de octubre cambió el curso de la vida política nacional. Y aunque, como decían hace un momento, hay quienes han minimizado ese proceso. Pero el que no lo entienda se quedará creyéndose otra cosa. De hecho, ha generado esta coalición al punto que el PRM es parte de la coalición en 24 provincias. Obviamente que en la de San Francisco de Macorís no se cuajó la parte, pero tenemos un aspecto que nunca se había dado. Tantos partidos juntos con proyectos de alcanzar la administración y el poder que ya en esta primera etapa se está formando para el próximo febrero. Es decir, que con esta propuesta ya definida, Manuel Trinidad, candidato, Angie Paulino como su vicealcaldesa y nosotros acompañándole, ahí están representados los 11 partidos de 13. Ok. Entonces, cuando eso se da en un país como el nuestro, tan politizado, ciertamente que debe llamar la atención frente a los que gobiernan y siguen haciendo desaciertos a esta sociedad que ha aspirado siempre a tener bienes públicos tangibles, no de proyectos de publicidad, de comunicación, donde se le haga creer al propio que está escuchando, que está viviendo esa circunstancia, cuando en su realidad no lo hay. Entonces, esos media marketing o media tours generan, en fin, realidades inexistentes. Pues de hecho, la fuerza del pueblo, la coalición de Juntos Podemos, partidos reformistas, estamos haciendo ya la propuesta. Próximamente, estaremos en una especie de taller o seminario, donde se va a producir con la presencia nuestra, los regidores que acompañaremos a Manuel y a Angie, lo que será nuestro plan de gobierno municipal. Y tengan la seguridad que estaremos empleando todo nuestro conocimiento y nuestra voluntad, para que resulte un verdadero proyecto municipal de cara al futuro, con todos los retos que tenemos. Pues ahí está. La suerte está echada. Felicitar a Lucelene Plata y a todo el equipo que formó ayer la rueda de prensa y que la sociedad franco-macorizana sepa que ya estamos como candidato, en lo que respecta a mí, como candidato al regidor por esta coalición de partidos, que la personifica el partido reformista en San Francisco de Macorís, porque es parte de la fuerza del pueblo y Juntos Podemos. ¿No te sientes como Julio César frente al Rubicón? Alea, ya está César. La suerte ha sido echada. Francis, ¿qué tú vas a hacer para conseguir el voto de los guaguaguá y de los muchachos que tienen la pampa prendida? Bueno, definitivamente nosotros tenemos que ser orientadores a la juventud y propiciar. No, porque los popis él ya lo tienen. Los popis, ¿qué sabe de todo el mundo que son? No, no. Mira, desde la sala capitular, todo lo que tienda a producir bienes colectivos para todos y la juventud estará integrada en mis proyectos, olvídese, incluyendo aquellos, los impedidos que a mí siempre lo hemos defendido. Los políticos son expertos en responder todo y no decir nada. Muchas gracias, hermano. Tú vas a votar por mí. Vamos. Vamos.